Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y hoy os enseñaré cómo hacer overclock a vuestra GPU Hoy no haré CPU más adelante Entonces en este caso para hacer la prueba tendré Minecraft abierto y FPS limitados Pero ahora los tengo limitados Y luego pondré FPS y limitados para hacer la prueba Entonces, ¿qué tendremos que instalar? Tendremos que instalar el siguiente programa Bueno, antes voy a ir aquí en Module Editor Y voy a quitar todo esto Vale, perfecto Vale, ahora ya no hay FPS Porque ahora os enseñaré otra cosita que seguramente os gustará mucho Y es el siguiente Bueno, vamos a ir a la página de la descripción Y tendremos enlace a la página de MSI Afterburner Vale, aquí nos enseña Que es para overclock, pim pam Varias cosas Para monitorear los ventiladores y cosas de así Vale Entonces, ahora os enseñaré Tenemos que ir aquí abajo de todo O sea, está como un poquito escondido Y aquí seleccionamos MSI Afterburner La usado en Nuat y ya está Antes estaba para Mac Pero creo que quitaron También estaba para un rate Ya el enlace de descarga no funciona No sé por qué Yo lo tenía descargado Si lo tengo descargado No sé si Bueno, se podría instalar Y podías hacerle overclock a tu móvil O MSI Afterburner Y monitorear Pero bueno Esto es lo que os decía que os iba a gustar Si se graba bien, vale Esto es lo que os decía que os iba a gustar seguramente Que es lo de la temperatura y las Todo en tiempo real, vale Entonces vamos a cerrar la página Imaginaros que lo hemos descargado, vale En el instalador nos deberá de instalar El MSI Afterburner y otro programa El segundo programa lo tenéis que instalar Porque es el de los FPS Que se llama Riva Tuner o algo así Entonces aquí, bueno Podemos cambiar el color y todo eso Ahora os enseño No, lo he cerrado Bueno, ahora sí me voy a volver a abrir Vamos a ir aquí al MSI Afterburner, vale Esto lo tendréis desmarcado Y aquí tendréis una opción Si estáis en PC tendréis aquí una opción Si le dais clic aquí Y tenéis instalado el combustor Os hará un overclock automáticamente Y os ajustará todo así automáticamente, vale En mi caso ya tengo perfiles creados Aquí podemos seleccionar la GPU En mi caso tengo el Intel Que son, es la GPU de los integrados Pero bueno Como que los integrados no son mucho, ¿no? Tengo aquí los integrados Que ya están al 60% Haciendo que Abriendo el MSI Windows y esto Y con eso ya están casi al 80% Luego está el de NVIDIA GeForce Que es el de la dedicada Entonces la interna no me la deja tocar Así que selecciono la dedicada, la GTX Mi 950M, vale Y aquí, bueno, ya tendríamos una gráfica De las temperaturas que tenemos Y como vemos aquí, bueno, ya se nos ha puesto Porque he cargado el perfil 2 Que es donde ya tenía esto configurado Pero os enseñaré a poner esto Y hacer el overclock Primero vamos a hacer el overclock Y luego, no, primero la temperatura y todo eso Para ver la temperatura tenemos que darle Ah, monitorización Esto es a cada Un segundo se actualiza, ¿vale? En milésimas de segundo Y aquí es para ver la temperatura De la GPU 1 o la GPU 2 En este caso voy a poner que se vea solo una Esto, eh, un montón Para que solo se vea CPU O sea, todas las CPU juntas Y por ejemplo queremos activar que se vean Los FPS Que son esto Aplicar Vale, es lo de la velocidad de fotogramas Imaginemos que queremos hacer que se vean Eh, damos clic encima Mostrar información en pantalla Aplicar Y como vemos lo mismo es deshabilitado Si lo volvemos a marcar Se volverá a poner También podemos seleccionar que tipo queremos Si queremos tipo gráfica ¿Ves? Aquí, eh, que va Por ejemplo, si ahora yo pongo aquí En ilimitado Y si lo bajo a muy baja ¿Ves? ¿Ves que baja aquí? Igual, si ahora la subo a 65 Eh, irá dando 65 Irá subiendo y bajando Y luego está el último Que creo que se veía el texto grande Con el La monetarización Ojo se diga Luego tenemos En la bandeja del sistema Que es para verlo acá a la izquierda De abajo Barchat A ver cómo se ve en barchat Ah, vale, ahí perfecto Ah, pues se ve chulo esto Y podemos cambiar los colores Ahora os enseño Entonces en este caso Vamos a poner esto un poquito chulo Bueno, aquí puedes poner Que si los FPS Están por encima de 60 Se veían más verdes Si está por debajo Pues se veía de otro color Pero bueno Aquí vamos a, por ejemplo Ponerlo en azul La vamos a aplicar Y veremos que ahora Se pondrá esto en azul Debería ponerse no en azul Aplicar Y ahora se pondrá en azul Se supone Tú me estás dejando mal Eh, MSI Y aquí puedes cambiar el texto Puedes poner, por ejemplo FPS Digo, FPS Aplicar Y veremos que ahora aquí Pondrá FPS Me estás dejando muy mal Bueno, aquí puedes poner también Un límite Si supera, por ejemplo Los 40 Se dejará de ver Se supone MSI, tío Me estás trolleando Me estás trolleando MSI Un montón Pero bueno Aquí habilitamos Y deshabilitamos Lo que queremos Vale Y ya luego aquí En el segundo programa Podemos cambiar esto Eh, a ver Este creo que sí Que funcionaba ¿No? Ope, tío Eh Nada Ah, vale Ahora aquí Aquí sí que funciona No sé por qué Antes no funcionaba Vale Esto para hacerlo Ahora más grande O más pequeño Vamos a ponerlo Por aquí Más o menos También podemos ponerlo Aquí en el medio Podemos cambiar La posición Y no sé Si podía cambiar Los colores ¿Cómo podías cambiarlos? Vale, aquí Si lo pongo así En negro No, no cambia nada Pues voy a dejarlo En este verde Por ahora Y ya está Voy a dejar así Minimizo Y ya tenemos aquí Los FPS Entonces ahora vamos a hacer El overclock Vamos a monitorear Para a la vez Hacer el overclock Vale, vamos a poner En ilimitado Chunks al mínimo Vale Y vamos a poner aquí El MSI Vale Fijaros en los pocos FPS Que me está dando Es lamentable Y vamos a tirar Bueno, vamos a hacer La primera prueba Primero Para empezar a buscar El overclock De Bueno Tenemos que coger Primero el de arriba Vale Fijaros en los FPS Muy inestables Voy a ir a un mundo plano Un momentillo Mundo plano Test Voy a darle a reiniciar Vale, perfecto Vale, voy a poner Barra Pero si Si Barra Di No ¿Lo he puesto en hardcore? Soy inútil, eh Barra Dificulti Cero Gamer Gamer Rule Do Mob Fawning Fal Fal Se Kill Arroba E No Soy idiota, eh Soy bien pendejo, eh Y ahora se me voy al Minecraft Eso está muy bien, eh Está Está muy bien Voy a poner el nombre ya Bueno, ahora sí Eh Dificulti Cero Kame Kame Rule Do Mob Spawning Mob Spawn Fal Se Kill Arroba E Vale Vale, perfecto Ahora nos metemos uno bajo tierra Y vamos a ponernos a mirar hacia allí Vale, entonces nos vamos así Abrimos el MSI Y como vemos Bueno, la CPU está al máximo Así de lamentable es mi ordenador Vale Y la GPU está pues nada Al 50% Entonces Eh Podemos tirarlo también para abajo Hacer un D Sobre el clock Veremos que los FPS van a caer Pero bueno Vamos a reiniciar Y como vemos Me da como 85 FPS Por allí Vamos a hacer Vamos a subir este Y vamos a encontrar el punto Perfecto Recomiendo que vayáis subiendo De 50 en 50 El de arriba Subimos 50 No sube mucho Vale Otro 50 Vale Y vamos subiendo así De 50 en 50 En mi caso Ya sé que este lo puedo tirar al máximo Porque es un portátil Y no Y me limita mucho Un portátil Y en memory clock Pues vamos subiendo Vale Bueno, espera Primero tenemos que reiniciar esto Y vamos a ir subiendo El memory clock Vale Vamos a ir buscando El punto perfecto De memory clock Y llegar a un punto En el que veremos Que si seguimos subiendo Fijaros ahora En el minecraft Que bien Al hacer el idiota Al subirlo Además de Crasearse el minecraft Se ha craseado Lo de ese estudio Y no me ha dado ni cuenta Entonces Vamos a hacer la prueba aquí Como ya habéis visto Al superar el límite Pues ha explotado Entonces Mi límite perfecto Es este Y ahora quiero que comparéis Los FPS Los FPS Que tengo ahora Y los que voy a tener Con el overclock Vale Vale Fijaros en los que da ahora Aplico Y ahora como vemos Suben un poquito Tampoco tanto Es un portátil Y además 40% GPU Y 70 90% CPU Porque Tiene un cuello de botella Tremendo Este ordenador Tiene un cuello de botella Horrible Entonces El overclock Se lo tendría que hacer Más a la CPU Que la GPU Pero La CPU En nada Se calienta un montón Ahora os enseño La temperatura Aquí en el En En MSI Podemos activar Ahora la temperatura De la CPU Ah No puedo mirarlo Aquí Pues tengo que mirarlo Entonces En este H V H W Vamos a H H H H Y como vemos La temperatura Que tiene La CPU Actualmente Es de 72 Grados La CPU Y ya casi al 100% con la GPU al 40% overclockado Y si no overclock pues tampoco cambiará mucho Porque la CPU es lo que más pide Entonces, bueno, este ha sido el vídeo de hoy Si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos Y en el siguiente vídeo os enseñaré cómo hacer overclock a la CPU Que es lo que a lo mejor os interesa Pero bueno, adiós ¡Suscríbete al canal!